Mmm... Ah... Quiero que sepas que bien estarás Quisiera poder quedarme a tu lado Me gustaría tanto Verte feliz Y disfrutar bajo el sol Tu compañía sin condición Yo volveré Ya lo verás Por ti vendré ¡Revisen la caleta! ¡Revisen la caleta! ¡En la caleta! ¡En el otro lado! ¡Por aquí, señores! ¡Síganle! ¡Búsquen en la arena! ¡Por aquí! ¡Síganle! ¡Ya lo vi! ¡Venganle! ¡Ya vienen! ¡Está vivo! ¡Alerten a la reina! ¡No vienen! ¡Rápido, señores! ¡Venganle! 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 ¡Puedo formar! ¡Parte B! ¡Parte B! ¡Venganle! Tonto preso Tonto preso Todos en cubierta Que nos Bayo Todos en cubierta ¡Revisen la planeta! ¡Síganme! ¿Rompiste las reglas? Fuiste al mundo de la superficie Un hombre se ahogaba, tenía que salvarle la vida Esta obsesión con los humanos tiene que acabar Solo quiero conocer más sobre ellos ¡Ariel! ¡No! Pobre niña Puedo ayudarte Si quieres vivir en ese mundo Entonces debes convertirte en humana también ¿De verdad es posible? ¡Para eso vivo! Hay algo en ti que se ve... diferente No sé exactamente qué sea ¡Tiene piernas, segatona! No sé qué hacer ¿Cuándo será? Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar Pantame ¡Eres un humano! Y tú pides del mar Eso no nos convierte en enemigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!